¿Qué necesito saber antes de ponerme a aprender finanzas? La verdad es que a veces se cree de que las finanzas son muy complejas, indicadores, ratios, números... Mejor eso no lo veo. Pues no es tanto así y la verdad que la importancia que tiene es mucho mayor de la que uno cree. Yo soy Jonathan Vázquez y te invito a acompañarme en este video. Muchas veces se piensa que las finanzas es algo complicado de llevar, que es algo muy complejo, que tiene muchas aristas y que para un microempresario o mediano emprendedor, pues, dedicándome a vender, con eso basta. Y no es así. Uno de los grandes mensajes que nos ha dejado estos años, el momento de la pandemia y la crisis económica, es que si no estamos en control de nuestros números, si no estamos en control de nuestro negocio, difícilmente vamos a poder hacer frente al reto del presente. Así que en este paso te quiero hablar sobre qué cosas necesitamos para poder aprender finanzas. Y la verdad es que no se necesita de mucho. Necesitamos de dos cosas. Primero, saber las operaciones básicas de matemáticas. ¿Correcto? Sí, tienes que saber matemáticas, pero no las tienes que hacer tú necesariamente. Hay una calculadora, hay un Excel, hay distintas herramientas que nos ayudan a llevar las cuentas. Es más, ustedes no tienen por qué llevar la contabilidad de su negocio. Ustedes probablemente ya tengan a un contador contratado o un servicio tercerizado que les lleva a alguno de los estados financieros. Ok, con eso ya tienen un buen paso ganado. Pero para poder desarrollar herramientas de diagnóstico, indicadores de gestión, necesitan aprender de las finanzas y para eso van a aplicar las cuatro operaciones básicas que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Si ustedes saben hacer eso, si ustedes tienen nociones de ese conocimiento, ya han ganado un gran paso para dominar sus finanzas. Las finanzas vienen a alumbrar el camino del emprendimiento, el camino del desarrollo de los negocios para mejorar la toma de decisiones. En un mundo en el cual los retos son constantes, donde el mercado viene cambiando de una manera dinámica, necesitamos tomar decisiones de manera oportuna. Las finanzas nos van a dar las herramientas, los indicadores, para poder tomar esas decisiones de manera correcta. Y para ello, como estaba mencionando, necesitamos saber las operaciones de matemática básica, que las sabemos, y necesitamos tener sentido que, aún no te suscribes a mi canal, dale click al botón de suscribir, dale click a la campanita, déjame tus comentarios, déjame tu like, y yo con gusto estaré atendiendo las consultas que vas teniendo. ¿Qué más necesitamos desde el lado de las finanzas? Necesitamos bastante sentido común. ¿Correcto? Muchas de las decisiones que se toman en las finanzas y que llevan quizás a veces a malos resultados, son decisiones que se han tomado apresuradamente, al corre-corre, ¿correcto? Un poco presionados por la coyuntura del momento, por el instinto, simplemente como un reflejo, un impulso, un estímulo, sin haber hecho todo un proceso de toma de decisiones estructurado, sin haber hecho un diagnóstico financiero, sin haber tomado en cuenta los indicadores y demás. Entonces, es ahí donde las finanzas hacen acto de aparición para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Y para eso, la verdad es que se necesita bastante sentido común. Un ejemplo claro, cuando nos dicen, oye, vamos a comprarte la empresa que estás liderando. Tú metiste 100 mil dólares hace cinco años, y hoy día, yo, inversionista, decido que te voy a comprar esa empresa. Te voy a devolver los 100 mil dólares que metiste. ¿Te hace sentido que te den solamente los 100 mil dólares? ¿Debería darte algo menos? ¿Algo más? No sé, veamos. A ver, es un inversionista que se ha interesado en tu negocio. Él te ha buscado, te ha tocado la puerta y te ha dicho, quiero comprarte tu negocio. Ha averiguado cuánto has metido de dinero en un primer momento. Tú quizás ya tienes unos tres, cuatro años de desarrollo de tu negocio. Estás más o menos bien, ¿no? Has crecido. Es en esta oportunidad algo interesante, quizás una oportunidad para ti para desarrollar otro tipo de negocios. Pero, ¿qué te dice el sentido común? ¿Deberías vender tu negocio a 100 mil dólares? Entonces, es como que, si el negocio va más o menos bien, ¿no? Si esta persona se ha interesado en ti, y si tú metiste 100 mil dólares hace tres, cuatro años, ¿esos 100 mil dólares valen lo mismo el día de hoy? El sentido común nos dice que no, pues no. Porque ha habido un riesgo que tú también te comiste, ¿no? Que tú asumiste en ese primer momento que lanzaste el negocio. Tú no tenías la certeza que el producto que ibas a lanzar iba a funcionar. Que el servicio que ibas a ofrecer iba a tener eco en el mercado. Entonces, ahora ese negocio sigue valiendo lo mismo. Ya tiene una cartera de clientes, tiene un potencial de crecimiento, ya se ha desarrollado tal vez con el sistema financiero. ¿Vale lo mismo la gestión que has venido realizando? Si te quieren comprar el 100% de tu empresa, ¿qué te dice tu sentido común? Que el dinero en el tiempo tiene un valor. Que el riesgo que tú has asumido tiene otro valor. Que el trabajo que has hecho en el negocio tiene un valor. Entonces, por más que un estado financiero te pueda decir contablemente que son 100 mil dólares el valor de tu negocio, ¿es en realidad el valor de tu negocio? Las finanzas te van a brindar las herramientas para valorizar negocios. Para poder sacar indicadores. Para ver herramientas de gestión que te ayuden a seguir desarrollando tu negocio. El sentido común ya te está diciendo de que hay algo que no cuadra. ¿Correcto? Entonces, ¿qué necesitas complementar? Herramientas de gestión, herramientas de evaluación que las finanzas te lo van a brindar. Entonces, en este canal vas a encontrar distintas herramientas financieras, conceptos claves. Van a haber programas también de consultorio abierto donde yo me dedico a absorber las consultas que ustedes tienen y así poder desarrollar este sentido común que nos puede ser una gran guía con herramientas técnicas que nos ayuden a mejorar la toma de decisiones. Así que señores, para poder desarrollarse en finanzas solo necesitan sumar, restar, multiplicar, dividir y sentido común. Bienvenidos a mi canal. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. No olviden darle clic al botón de la campanita y compartir el contenido con más personas. Nos vemos en un siguiente video. Chao. No olvides suscribirte al canal, recomendar el contenido con tus amigos o familiares. Muchas gracias a todos los que vienen apoyando el contenido con sus aportes en Yape y Plim. Sin ustedes, este canal no sería posible. Este espacio se hace con mucha dedicación para ustedes. Me puedes encontrar también en Instagram, LinkedIn, Facebook, Jonathan Vásquez Oficial. Hablemos de Estrategia. Nos vemos en un siguiente video. Chao.